Van a pasar por todas las tentaciones. Nosotros aquí atrás tenemos un sinnúmero de exjugadores de Grandes Ligas, de Ligas Menores de todos los lados. Con mucha experiencia, Grandes Ligas, de las Ligas Menores, la pelota de aquí. Soy Loperdomo, que es de aquí, del Ingenio Consuelo, que trabaja con los Tigres de Detroit. Guadija Valera, que es también de aquí, de Altagracia, de Consuelo, de San Pedro, y trabaja con los marineros de Pelares. Santos Alcalá, pregúntenselo a su papá. Pichoco, la maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati. Muchísimo de aquí también, el recuegado mexicano. Andrés Santana, conocido popularmente como Mala Carta, jugó también en Grandes Ligas. Se robó más de 100 bases en las Ligas Menores. Sí, más de 100 bases, señor Májole. Félix José, que fue el caballo de las Estrellas Orientales por muchísimos años, 60 honrones aquí en la Ciudad Dominicana. Aquí tenemos a Juan Samuel, que es una estrella de aquí también, de nuestro batey. Juan fue uno de los seis dominicanos que han dirigido en Grandes Ligas, pero como jugador también fue una superestrella en la Grandes Ligas, y es de aquí. Ya tenemos a Fran Rubio Veloa Jr., que ustedes lo conocen de aquí, que también pichó unos años en la Liga Menores con los Dodgers de Los Ángeles. Y basta, basta, basta experiencia para ayudarlo a ustedes hoy. Yo les voy a explicar lo que vamos a hacer aquí. Aquí se recuperan, los coches de ustedes cooperan. La cosa va a salir buena. ¡Suscríbete al canal!